vamos con doña rosa llenos porque acabamos de almorzar un buen musicón verdad doña rosa verá que falta un buen musicón hay uno que está pegando fuerte vos es un güirito vos reproducir música poema de amor reginaldo cucul ahí está mira así sí así sí se pone uno más alegre cuando te veo no sé lo que me pasa mi corazón siento que se me para eso sí sí ahí sí doña rosa está bonito está bonito verdad ya se quiere siento aquí dentro miles de mariposas me dieron ganas de darte muchas rosas llevarte a cenar al bar que pasear ayuy